¿Cómo tenemos que negociar si somos nosotros los difíciles? Siempre va a haber, o vos sos el difícil o la otra persona es el difícil. En el caso de Pique, sabemos bien que es una persona egocéntrica, es una persona que llama la atención. Por lo que he dicho, he puesto demasiadas pruebas el tipo de personalidad que es. Entonces, ¿cómo negociamos cuando nosotros somos el problema? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para negociar cuando nosotros somos el problema? Hay algo que Pique tiene que ver, que tiene que darse cuenta, de que él necesita pasar una etapa, una etapa en la que trata de negar todo. Y lo vemos, trata de negar todo, trata de que todo problema es de otra persona, y el problema está en él, ¿no? El problema está, hay demasiadas pruebas, demasiados indicios. Entonces, ¿cómo trabajar eso? Uno de los principales temas acá va a ser que él genere un ambiente donde él demuestre que él está arrepentido, de donde él demuestre que de ahora en más las cosas van a ser así. Eso le va a dar credibilidad a la contraparte, eso le va a dar credibilidad, porque estamos hablando de una figura pública. No estamos hablando de una persona, de una negociación tuya y mía, que la hacemos a puertas cerradas. Cuando nosotros trabajamos con gente que tiene una exposición pública, entonces ahí ya es distinto, ahí ya tenés que, primero, tomar en cuenta eso. Algo importantísimo, en este libro, el CIDE Acuerdo, este es un libro de negociación, uno de los mejores libros de la Universidad de Harvard, en este libro te muestran claramente cuáles son esos siete puntos más importantes que tienes que usar en toda negociación. Y esta es una negociación difícil, una negociación que tiene que llevar adelante. Y uno de los principales consejos, y te voy a explicar por qué, los principales consejos que yo pondría, es que, primero, él tiene que reconocer el gran error que ha cometido. ¿Para qué? Para que la gente pueda decir, bueno, bárbaro, si cometiste ese error, pero por lo menos nos lo dijiste, bueno, ¿cuál es el próximo paso? ¿Qué vas a hacer el próximo paso? Ahí va a ser donde la gente empieza a escucharlo. Cuando estamos en una negociación, muchas veces no llegamos a ningún acuerdo, porque ninguna de las partes quiere trabajar juntos. Y los dos están trabados. ¿Están trabados en qué sentido? Están trabados en que nadie quiere reconocer que el otro estuvo equivocado, o que ella, o que él estuvo equivocado. Y para él hay demasiadas evidencias. A él le conviene más decir, yo estuve equivocado, porque todos nos equivocamos. Y entonces de ahí empezar a escuchar, empezar a comprender cuál es. No nos olvidemos que las cosas todavía siguen, y las negociaciones van a seguir, todavía tienes hijos chicos. O sea que cuando yo sea una persona difícil, tengo que trabajar, tengo que darme cuenta de que tengo más, más negociaciones, tengo más a futuro. Entonces, para Piqué, ¿no? Volviendo a este libro, el CID Acuerdo, este libro es de la Universidad de Harvard, que es uno de los mejores libros que hay, donde yo te explique los siete elementos. Pero eso es suficiente de entender cuáles son los elementos para negociar con una persona difícil. No, lo primero es que la persona, como lo ha hecho el gobernador acá, el ex gobernador de Nueva York, como lo ha hecho mucha gente famosa, porque tienen una opinión pública. Entonces, tenés que sacarla de la negociación. Tenemos que sacarlos ellos. ¿Y cuál es la mejor forma? La mejor forma para sacarlos ellos es mostrarte vulnerable, decirle, mira, sí me equivoqué. Entonces, la gente va a decir, bueno, yo también me equivoqué, yo también una vez, yo también salí con otra persona, yo también hice esto, yo también hice lo otro. Entonces, como que la gente lo libere a él para que él pueda sentarse con autoridad, porque no tiene ni él ni sus abogados. Van a tener autoridad hasta que él no comprenda que tiene que comprender a la contraparte. Y tiene que, si él sigue escondiéndose, lo único que hace es favorecer la postura de Shakira. Él sigue escondiéndose diciendo, no, no, yo soy una buena persona, pero los hechos, las fotos, los periodistas, todos los siguen y te das cuenta que no. Entonces, lo primero es comprender. Yo tengo que tratar de comprender la otra parte. Y para comprender yo tengo que mostrarme vulnerable. Yo tengo que mostrarme empático. Hablando justamente de libros, ustedes saben, este libro, Romper la barrera del no, es de un muy buen negociador, que también quería mostrar estos dos libros. Pero Romper la barrera del no es un libro de un negociador acá del FBI, que también, si uno tiene que estudiar cómo yo aprendo, cómo yo veo, y creo que me doy cuenta, que estos libros te ayudan en forma no muy práctica, cómo yo llevo adelante un evento de estos. Y lo que este libro te ayuda, fundamentalmente te ayuda a que vos te des cuenta de que con una persona es difícil, dejar a la persona que se sienta en control, eso es lo que dice Chris Boss, que tenemos que trabajar, que se sienta en control. Pero eso es suficiente cuando yo soy la persona problema, cuando yo soy el problema en la negociación. No, no es suficiente. No es suficiente. Él tiene que salir, mostrarse vulnerable, salir, mostrarse. No tiene que estar de acuerdo con todo el mundo, pero sí tiene que disculparse para con sus chicos, que todo el mundo va a respetar eso, y tiene que disculparse para con la gente y puede sentirse ofendida por las acciones que ha hecho. Y después, una vez que uno lo dice, también no puede decirlo, una vez que uno lo dice, uno espera un par de días y de ahí interactuar, de ahí decir lo que él sí siente, lo que él sí ve que está mal, en la relación con Shakir y por qué él busca distancia. Eso le daría a él una habilidad de empezar a negociar, comprender, planear y cerrar. Es algo que en este libro nunca temas negociar. Este libro es un libro que justamente yo lo he escrito por eso, lo he escrito por el hecho de que mucha gente le teme a la negociación, mucha gente le teme o somos difíciles y no sabemos cómo o nos enfrentamos con una persona difícil y yo no sé bien cómo puedo interactuar en eso. Entonces, por eso, yo siempre te recomiendo, primero es que veas el grado tuyo, hasta qué punto vos estás en una situación, hasta qué punto vos podés mostrarte vulnerable, podés mostrarte real, podés mostrarte lo que está pasando y por qué te está pasando eso. Sacá esa presión, sacá los comentarios de afuera, eliminarlos. Todo el mundo lo sabe que mientras más se esconde, más culpable se ve. Mientras más se esconde, mientras más se ríe, mientras hace todos esos chistes, no es un chiste que a la gente le gusta. Entonces, tiene que darse cuenta de que lo mejor sería él demostrarse un buen padre, que eso la gente, cuando vos mostrás valores que la gente puede identificar y asociarse, inmediatamente empezás a ganar esa energía. Lo que ha hecho Shakira, Shakira ha mostrado valores donde la gente se puede beneficiar, se puede entender. Shakira es una persona que representa el mundo. Shakira, no sé, yo por decirte, Shakira no se hizo famosa cuando salió con el hijo del presidente de Argentina. Yo creo que fue al contrario. Yo soy de argentino, vivo en Estados Unidos, pero yo creo que conocí al hijo del presidente porque estaba de novio con Shakira. o sea que estamos hablando de una personalidad extremadamente famosa, extremadamente caritativa, una extraordinaria persona, ¿no? Entonces, cuando estás hablando con una extraordinaria persona, es difícil. Por eso es que, yo no sé quién lo asesora a este hombre, Piqué, pero yo le diría, hermano, vos ya tenés que darte cuenta de que por más que te creas mucho, vos tenés que salir a decir la verdad, tenés que salir a decir, lamento por mis hijos, lamento por Shakira, me comporté mal en esto, en esto, en esto, espero que la gente sepa y entienda. Entonces, de ahí va a empezar, ¿no? Cualquier persona, estábamos trabajando con un CEO, ¿no? Y esta persona tiene una personalidad extremadamente dura y muy parecida al CEO que estaba antes, ¿no? Y que el CEO que estuvo antes, que él también tuvo mucho éxito, y yo sé cuál era su actitud, una actitud similar y era una actitud al choque, una actitud a que yo lo puedo hacer todo, me defiendo de todo, venite, peleame, querés pelear, y eso es lo que está mostrando hoy, Piqué, y eso es una lástima, eso es una lástima porque la gente no lo está juzgando como futbolista, la gente lo está juzgando como, ese es el padre, es el padre de esos chicos, el marido que va y pone y engaña a la mujer, a una mujer que tiene 10 años más, más chica, o sea que, 20 años con la otra y 10 años con él, o sea que, toda una confusión que realmente no lo está ayudando y no lo va a ayudar hasta que él, como hombre, no se dé cuenta y usando la cabeza, yo creo que acá es donde los abogados que tiene, la gente que tiene alrededor, si ellos le pueden ayudar a él, por más que sea narcisista, psicóloga, lo que quieras, lo que quieras, como quieras decirle, no importa, los pasos serían muy simples, el paso primero sería reconocer públicamente para que lo libere, para que la presión lo libere y empiece a tomar otro o empiecen a ver a ese padre, ese padre, empiecen a ver a ese marido que cometió un error, porque todos cometimos un error, nadie en este mundo puede decir nunca cometí yo un error, ¿no? de todos, o sea, que la sociedad reconozca eso y que él empiece a trabajar desde ahí, entonces, toda negociación tiene tres pasos, primero va a tener que comprender a quién, no es comprenderse él lo que él tiene que buscar, ahí está el error de él y sus abogados, lo que él tiene que hacer, lo que Piqué tiene que hacer es comprender a Shakira, comprender a la familia de Shakira, comprender a la familia de él mismo, la madre, comprender a los hijos, porque si él comprende puede que los otros lo comprendan a él, acuérdate de eso, nunca, en ninguna negociación trates de que todo el mundo te comprenda a vos, ese es el principal problema, la principal receta para el fracaso es tratar de que todo el mundo te comprenda a vos, sin vos, es poner el esfuerzo, poner la cara, mostrarte y ayudar a que la gente pueda entender quién realmente sos vos, entonces, ahí está, comprender es el primer paso, yo te lo pongo en mi libro, porque este libro, después de 26 años, justamente trabajar con gente difícil, porque yo estuve, cuando estuve en la Universidad de Harvard, ¿no?, estudiando este libro, y muchos de estos libros, como estos libros, o el libro que te mostraba, decía, muchos de estos, y gente que practica, hay gente, es algo que, tomamos muchos tips, tomamos muchos secretos, pero cuál es la forma que yo realmente voy a llevar adelante, cuando yo soy la persona difícil, no, no te olvides cuando, ponés, si estás discutiendo con tu hijo, estás discutiendo con tu señora, en vez de seguir en esa discusión, rompe esa barrera, rompela, ¿cómo se rompe? Mostrándote la vulnerabilidad, mostrándote, mira, yo me he equivocado en esto, mira, yo suelo equivocarme en esto, realmente no lo veo claro, la contraparte no va a verlo mal, eso es el gran problema, la contraparte no va a verlo mal, ok, entonces, ¿qué me estás diciendo? te van a decir, entonces, ahí es donde voy a decir, bueno, quiero comprender por qué esto, por qué lo otro, por lo otro, entonces, comprende, comprende la necesidad, qué necesidad tiene la persona, acá, en el libro, en este libro, yo te pongo un capítulo entero, sobre cómo yo comprendo la necesidad y cómo comprendo el problema, porque eso es lo que quiero comprender de vos, si yo estoy negociando con vos y yo soy la persona difícil, como persona difícil, lo primero que tengo que hacer es primero no intimidarte, eso del, viste, antes la ira, la intimidación, el gritar y todo eso, eso antes trabajaba, funcionaba, te puedo reconocer que había mucha gente que ha ganado muchas negociaciones por ese tipo de comportamiento, algo que no sucede hoy, cuidado, alerta número uno, hoy no sucede de que si yo soy, estoy haciendo trampa, no soy leal, y el internet, ustedes lo vemos, lo vemos como viaja, entonces, no creas que hoy hay esa forma de salirte con las tuyas, hoy es muy peligroso, entonces, ese sería uno de los principales, principales temas a tener en cuenta, en que si yo quiero comprender, quiero comprender la necesidad tuya y el problema tuyo, porque en base a eso, Piqué puede armar su estrategia, pero hasta que realmente él no se dé cuenta y no rompa con eso, va a seguir, en vez de estar en una negociación, en vez de estar esperando que los hijos terminen el colegio para que se muden, que ya está el acuerdo, el acuerdo ya está hecho, que se van a mudar de Barcelona, se van a ir a Miami, en vez de estar esperando eso, la está complicando, si vos te das cuenta, está complicando, está complicando que salga, los chicos ya han dicho, no quiero que ver a esa chica, a esa mujer, a la Clara, no quiero ver esto, o sea que, el otro día estaba en la casa y sale del auto, el chico baja la maleta, él, la baja, en vez de Piqué bajarse y ayudar al hijo, baja la maleta y sale y el auto está con la parte de arriba, con la parte del baúl abierto, o sea, tenés todas esas cosas que lo único que están haciendo es hablar mal porque él tiene esa presión, tener, cuando uno tiene una presión social alta, te perjudica, entonces, en toda negociación, cuando vos haces el problema, trata de eliminar esa presión y la forma que lo hacemos es justamente salir a reconocer la necesidad y el problema del otro, mostrando no vulnerables y vos decís, bueno, pero yo no me quiero mostrar vulnerables porque me va, porque me va a debilitar el poder que yo tengo de negociación, no hay nada más lejos de la verdad, vos probalo, probalo, porque todos pensamos, oye, pero si yo reconozco ese error, ¿no? Yo voy a estar más débil en el momento de negociar y es totalmente, y más, es totalmente irrisorio porque si vos te das cuenta, al momento en que las otras personas se den cuenta de que él es humano y que él cometió un error y que él lo reconoce y que él le pidió disculpas a sus hijos, le pidió disculpas a su ex mujer, le pidió disculpas a su madre, porque la mete en todo este problema la madre, mete todo al padre, a los empleados del Cosmo, o sea, que ayude a que la gente disuelva, pase todo esto, enseguida nomás, va a aparecer una nueva persona, enseguida, porque al momento en que tú vas a decir, bueno, por una semana, dos semanas, vas a decir, bueno, vos te equivocaste, sí, sí, me equivoqué y el próximo paso ¿cuál es? Veamos qué podemos hacer en el futuro, ese es el paso dos en toda negociación, yo te lo explico, es cómo yo enmarco el problema, cómo yo hago, cuál es el próximo paso, cómo hago la propuesta, la propuesta y cómo voy a pedirte de la propuesta, yo te lo pongo acá, a este libro, lo tienen en Amazon, se lo muestro porque son 26 años de trabajo que te ayudan mucho, como son todos estos otros libros, te dan muchos tips, muchos tips, lo más importante es tener qué proceso voy a usar cuando estoy enfrentándome con una persona difícil o cuando yo soy esa persona difícil y cómo yo puedo trabajar, cómo puedo avanzar en esto para lograr mejores resultados, porque el mejor resultado no quiere decir ganas más dinero, el mejor resultado es decir vas a tener mejores relaciones, la relación con tu familia, la relación con tu empleado, la relación con tu jefe, la relación con tu socio, valen mucho, valen muchísimo, entonces mientras más nos demos cuenta de que si yo quiero mayor felicidad, lo mejor es yo tener una mejor relación con toda esta gente, es cuando mejor empiezo yo a mostrarme, mejor empiezo yo a trabajar en eso, ¿cuál es el peor problema que tiene hoy Piqué? ¿es que se le quedan los contratos o es toda esa animosidad, toda esa gente que está enojada en contra de él y que sigue cargando y que sigue poniéndole mucha presión a él? ¿por qué? porque él se está inflando como un globo y alguien lo va a reventar en vez de él inteligentemente desinflarlo, tenés que desinflar la situación, mostrarte vulnerable, explica, explica el problema, explica, primero explica que pedí, primero pedí disculpas real, ¿no? entonces las cosas van a ir bajando y después podés llegar a explicar hasta por qué vos pediste disculpas y por qué vos hiciste lo que hiciste, pero imagínense que Piqué salga a decir, mira, yo salí con otra mujer porque mi relación con Shakira no era buena por esto, esto y esto, lo va a ayudar mucho más de que él siga escondiéndose, de que él siga, va, anda, anda, yo estoy saliendo con una chica 10 años más más joven, eso es lo que la gente escucha, ah, la cambió por una chica, eso es narcisista, eso es nazi, eso es, está mal, está muy mal, entonces, esto es una superioridad que no, que todos sabemos no la tiene, porque estamos hablando de una de las, de las estrellas más grandes del mundo, de Shakira, o sea que, para un, un defensor que, que hasta, hasta, hasta Leo Messi le dijo Judas, no, este, un defensor que, este, bueno, está, el problema, el problema lo, lo tiene él y el problema es que no escucha, el problema es que él se va a dar cuenta como, la gente se le va a ir yendo, ya, ya se le fueron varios y se le va a seguir yendo porque, porque es muy difícil trabajar con esa gente, mirá, te digo sinceramente, trabajamos, nosotros, en la empresa nuestra, la mayor cantidad de gente que viene a buscar ayuda es porque tiene que negociar, porque tiene que trabajar con esa gente, por eso es que yo escribí el libro que nos ayuda a trabajar porque es trabajar con esa gente lo más difícil, trabajar con esa gente que no se da cuenta, pero también mucha de esa gente cuando ellos se dan cuenta no es tarde, no es tarde, ellos quieren ver cómo yo puedo, cómo yo puedo mejorar porque tengo, yo me doy cuenta que la gente se me está yendo, la gente, yo no tengo buenas relaciones alrededor mío, entonces, ¿qué hago? y bueno, ¿qué haces? a veces empezar empezar a mostrarte honesto, sincero, y la gente no tiene que todo el día ver que sos competitivo, que sos eso, porque pobre, él cree que porque él ganó un mundial, le ganó a todo el mundo, ¿no? Entonces, y no es así, no, no, no es, eso no, no, no es una correlación, acá hay mucha gente que nos ve en el canal, hay miles y miles y miles, ya pasamos un millón de personas y del millón de personas, vos sabes que hay este, tres millones que son excelentes personas, no tiene que ser, no tiene que ganar un mundial para ser una buena persona, entonces, están esas cosas que él tiene que darse cuenta, ¿no? y tenemos que darnos cuenta, lo más importante para manejar mejores relaciones es siempre, siempre comprender al otro, comprender al otro el primer paso, después planificar, planificar qué, qué propuestas pueden hacer en conjunto, cómo pueden trabajar, qué cosas hacer, qué le vas a pedir, ¿no? qué le vas a pedir y de ahí siempre cómo, cómo continuamos, cómo cerramos este, este trato, esta charla, cómo cerramos, qué es lo que es, qué, qué tipo de resultado vos querés y yo te estoy ofreciendo para que te quedes tranquilo, ¿no? Entonces, trabajar en esa parte es donde nosotros empezamos a dar cuenta, les recomiendo y se los digo, este, dentro de este libro hay un curso y van a tener acceso a mí, este, hace años, 26 años que estoy trabajando en eso, que vengo trabajando en el principal problema que tenemos como seres humanos, es cómo nos enfrentamos a esa gente que no queremos, con la que no queremos hablar, que no la queremos ver, que nos cuesta y cómo yo, como una persona que tengo mis razones, porque nadie está hablando de que no tengas razones para odiar, yo no quiero, a mí me gustaría decirle, Piqué, yo te entiendo, debe haber muchas razones por las cuales vos te separás y querés distanciarte de Shakira, debe haberlas, pero si los dos son famosos y si vos querés comprenderla, no, no hagas eso para que todo el mundo hable mal en contra tuya, que lo único que hace es no ayudarte a vos, ¿no? Entonces, nunca vas a cerrar un buen trato si la gente, si todo el mundo alrededor tuyo cree que vos tenés el gran problema, comentenme, pónganme qué les parece, porque muchas veces no nos dan cuenta que cuando yo me siento en una situación de inseguridad, porque eso es lo que está sintiendo él, es una persona muy, según lo que se ve de todo, los análisis que podemos hacer y lo que han hecho varios académicos, varias universidades, es que el tipo es una persona narcisista, una persona difícil, una persona muy competitiva, una persona que le gusta mostrarse, una persona con falta de empatía, que lo vemos porque, bueno, no podés decir que no podés tener empatía por tus hijos, o por tu madre, entonces, cómo eso va escalando y qué podemos aprender vos y yo, yo creo que lo más importante acá de aprender es cómo en un caso así, vos imagínate si él hubiese salido o que salga ya mismo y que diga la verdad, que diga, mira, pido disculpas, no tiene que realmente pedir disculpas y explicar cada uno de los puntos, pero pedir disculpas a esos dos chicos, pedir disculpas a la mujer y decir, mira, bueno, yo no creo que me merezca esa canción, pero bueno, si todo el mundo piensa, ¿no? porque se ha hecho tan famosa, tan famosa, cientos, pero cientos de millones de gente que la ha visto, o sea que, que si nosotros estamos hablando de 10 personas, 15 personas, estamos hablando de millones de personas, entonces, bueno, ahí ya sí nos damos cuenta de que hay algo claro, entonces, ¿cómo vas a hacer? Siempre, no te olvides, para ser feliz tenemos que manejar mejores relaciones, para tener empresas más productivas, para tener la oficina más productiva, tenemos que mejorar el nivel de relaciones, ¿cómo lo hacemos? Primero, comprender al otro, utiliza empatía, comprender al otro, segundo, planea qué cosas pueden hacer juntos y cómo, mostrando una propuesta tuya y mostrando y pidiendo lo que vos necesitas, nadie obtiene lo que no pide, no nos olvidemos de eso y te lo pongo, en mi libro yo te pongo, acá hay un capítulo entero, ¿no es cierto? de cómo pedir, ¿no? Acá está, capítulo 8, capítulo 8, ¿por qué hay un capítulo entero? Porque mira, hace años que trabajo con ejecutivos, pero brillantes, estoy hablando de gente brillante, estoy hablando de ejecutivos que han ido al curso de Harvard, han ido al curso de Chris Boe, han ido al curso acá en Wharton, estoy acá, yo estoy a tres horas de la Universidad de Wharton, pero todos no se dan cuenta de que lo más importante cuando estamos negociando es muchas veces cómo yo salgo a pedir, cómo yo pido, cómo manejo esa información, cómo realmente hago que, porque por ahí pedir no es solo preguntar cualquier estupidez y perdonar un grudillo bien claro, porque si yo pongo una pregunta estúpida, voy a obtener más información estúpida, entonces tengo que ser estratégico en cómo yo voy a abrir este tema, cómo voy a hacer, fundamentalmente si yo soy la persona difícil, ¿por qué? porque a lo mejor vos no seas la persona difícil, a lo mejor yo no sea la persona difícil, pero la otra parte ve como que nosotros somos la persona difícil, entonces fíjate, si vos querés llegar a un acuerdo, si querés lograr más para vos, para tu familia, para tu empresa, y fíjate, trabajá en esa pregunta, que esa pregunta puede llegar, y eso es lo que muestro, porque es, no es fácil negociar con esta gente, el método de Harvard, este es el mejor libro del método de Harvard, el método de Harvard te muestra espectacular, te muestra todas las partes de una negociación, una radiografía, cuáles son los elementos más importantes, la comunicación, tener alternativas, tener opciones, pero bueno, eso está bárbaro, yo de acá, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo trabajo? ¿Cómo implemento el método de Harvard? ¿Cómo implemento el método de Wharton? ¿Cómo me doy cuenta? Y eso es lo que yo quiero hablar, porque siempre, pero siempre que la gente viene a nosotros es porque quieren, porque tienen un desafío, porque están negociando un salario, porque están comprando una casa, porque son realtors, se dedican a comprar y vender casas, entonces necesitan eso, es como que hay una situación más difícil de lo normal, si vos vas y si vos estás en un lugar donde todo el mundo te va a dar lo que vos querés y no te hace falta aprender a negociar, y porque y porque la relación es muy fácil, el tema está aprendamos a cómo utilizar estas relaciones, cómo trabajar nosotros de forma tal que podemos mejorar cada vez más, te repito, la felicidad está en tener mejores relaciones, la felicidad no está en sacar la ventaja al otro, vos fijate si si nosotros estudiamos ahora el caso Piqué y Shakira ninguno de los dos está en su nivel máximo de felicidad porque los dos están con esto, esto recién empieza, acordate que para Shakira hay una sola verdad, Piqué va a ser el padre de sus hijos para toda la vida, o sea que Shakira va a tener que verlo, es el padre de sus hijos y esa es una gran verdad que tenemos que darnos cuenta y que en algún momento Dios quiera que lleguen a esa paz, que lleguen a esa madurez de tener esa paz, no van a llegar si no mostramos un poco más de vulnerabilidad para que la persona comprenda que que el otro te quiere, que el otro está comprendiéndote y ahí está, la magia no está en mostrarse quién es el más fuerte, cuando estamos negociando y yo lo digo en el libro, lo explico, no se apaga fuego con fuego, hay cosas que podés apagar fuego con fuego, no en una negociación, no en una parte donde tenemos que tratar de obtener mejores relaciones, ¿por qué? porque eso daña, daña, desgraciadamente daña y tenemos que trabajar en no dañarnos mutuamente, bueno, quería darles un fuerte abrazo, quería saludarlos, quería comentarles, no se olviden, búsquelo, este libro, nunca temas negociar, búsquelo en Amazon, después acá adentro hay un curso, cuando estés en el curso vas a tener mi email, mi teléfono, todo, llámame, tengamos una reunión, tenemos reuniones privadas con gente, como sea que te podemos ayudar, porque yo sé que es difícil, suscríbete al YouTube, suscríbete al canal YouTube, escribime cualquier comentario, yo creo que estamos unidos por algo más serio que únicamente la separación de dos personas, si no estamos unidos por ese machismo tóxico que se ha visto y que lo hemos vivido con Piqué, yo creo que ese narcisismo públicamente donde la sociedad ya, gracias al internet, gracias a todo esto, ya no lo acepta, entonces, eso, cuando vos tenés esa gente tóxica, cuando vos tenés esa gente que se cree tan superior, cuando tenés esa gente que todos quisimos verlo y seguirlo a nuestro Leo Messi en el Barcelona y no lo pudo lograr, y una de las razones por las cuales no lo pudo lograr fue por nuestro amigo Piqué, entonces, cuando vos ves a una persona que interactúa distintas veces en distintas cosas donde él únicamente toma provecho y deja al resto de la sociedad mal parada, ahí está mal, porque vos imagínate si hoy en día nosotros sostenemos que está bien si estás saliendo con una mujer sacarte otra y empezar a salirte con otra y llevarla a tu otra a la casa y llevar y qué importe tiene y si yo tengo que hacer algo le digo a mi madre que cuida a los hijos a los chicos porque yo quiero hacer tal cosa, entonces, eso es de mal, eso es de mal, tenemos como padres tenemos una responsabilidad como la institución que la familia tenemos que respetarla, entonces, si vemos que la gente no respeta, no respeta la institución, esa institución tan sagrada y ya hay una, no estamos coordinando los valores y ahí hay un donde la primera, el primer quiebre, ¿no? donde, cuando ya te das cuenta de que si él no viene y se muestra vulnerable con todos, con todos nosotros, si él no, si él no da esa transformación y va a tener problemas, la gente no va a estar contenta y ahí es donde él tiene que interactuar, no somos nosotros lo que puede hacer y por eso, fundamentalmente, el mejor consejo en negociación que les puedo dar es que no teman o no tengan miedo a aprender un proceso, el proceso da resultado, pensar en los resultados me da ansiedad, entonces, busquen, busquen, en este libro yo les pongo todo un proceso, es muy simple, te llevo cuatro horas leerlo y son cuatro horas que vas a haber invertido en vos mismo, en vos misma, vas a haber invertido, te vas a dar cuenta de que después de cuatro horas vas a decir, bueno, estos son los factores más importantes, de acuerdo, en la universidad de Wharton, en la universidad de Yale, que yo estuve muchísimo en eso, en la universidad de acá de Ohio, yo estoy también a tres horas de Ohio, estoy en Pensilvania, o sea, estamos continuamente trabajando en eso, ¿por qué? Porque no hay nada más importante para la felicidad nuestra, tener buenas relaciones, las relaciones no se construyen porque el otro está obligado a tratarte bien, las relaciones se construyen porque vos lo trataste bien al otro, todos tenemos que estar unidos, acá nadie está en contra de ningún español, nadie está en contra de pequeñas, nadie está en contra de nada, estamos en contra de alguien que está atacando algo, lo más valoroso que tenemos que es nuestra familia, lo más valoroso que tenemos que es la madre, quién es nuestra madre, entonces, si alguien está, si el deporte que sea, gane la plata que gane, si alguien ataca, ¿no es cierto?, a mi madre, ataca a mi familia, la posibilidad de que tengamos una familia, eso está mal y todos vamos a reaccionar, eso es lo que está, por eso que la canción se hizo tan conocida, cuando vos sabes que la canción te dice, mirá, me dejaste a mi suegra, me dejaste a Hacienda, saliste con una persona así, enfrente de mí, enfrente de nuestros hijos, saliste en todo, entonces, todos esos elementos son elementos que te están afectando psicológicamente porque es un narcisista que se está haciendo ver, que se cree glorioso, que no tiene empatía, que juega con los sentimientos de mucha otra gente y eso duele, ¿por qué?, porque son tus valores, ¿tus valores cuáles son?, tener una familia, cometemos muchos errores, pero las familias importan, tener una madre, puede ser que, no te hables, tengo un cliente, CEO, un cliente que, mirá, el año pasado, hizo crecer la empresa espectacular, pero brillante, y él tiene problemas con la madre, y uno de los problemas en nuestros coaches, uno de los problemas, dice, mirá, vos sabés que tengo eso, y agarró, le escribí una carta, le escribí una carta a la madre, diciéndole, mirá, me equivoqué en esto, porque tiene demasiada presión en el día a día que no se ha dado cuenta y la madre se ha enojado, y todos tenemos una madre, todos tenemos esa persona que amamos muchísimo, entonces, si vos tenés una, si vos ves a alguien famoso, a alguien que puede influir en tus hijos, que no respeta, a la madre, que no respeta a los hijos, y nos duele, porque nos está doliendo, nos hace que nos duele a nuestra sociedad, porque el narcisista no es una enfermedad, el narcisista es un trastorno en tu personalidad, la falta de empatía, si se puede aprender, si yo quiero, yo puedo practicar, nosotros hacemos ejercicio, yo te muestro acá, cómo lograr, adquirir empatía de tu contraparte, y cómo tenerla, cómo llevarla, cómo ponerla en práctica, la empatía se aprende, empatía, el no creerte glorioso, el qué, qué es la clave de un narcisista, el narcisista nunca quiere comprender al otro, el narcisista siempre quiere que el otro lo comprenda a él, totalmente opuesto a esto, el libro mío es, lo primero, la gente inteligente, cuáles son los mejores negociadores que hemos visto en el mundo, los mejores negociadores son la gente que sabe preguntarte, que sabe hablar, que sabe hacerte entrar, que sabe hacerte descubrirte a vos mismo, que sabe escucharte, o no, yo te pregunto a vos, cuántas veces has ido a una reunión y decir, esta gente espectacular, este tipo divino, y lo único que él hizo es preguntarte sobre vos, entonces, anda esta noche, está con alguien y habla sobre la otra persona, hacele preguntas de cómo vos estás, cómo querés entender más, la otra parte se va a dar cuenta y va a pensar que son las mejores personas del mundo, ¿por qué? porque valoramos eso y ahí está donde nosotros tenemos que trabajar. No se olviden, nunca temas negociar, está en Amazon, Amazon.com, búsquenlo en Amazon.com, suscríbanse al canal nuestro, suscríbanse acá al canal, totalmente gratis, tenés 1700 videos, nos estamos viendo, todos los martes tenemos un masterclass, todos los martes acá en el canal nos reunimos, así que estén atentos, suscríbanse para que te llegue el link, todos los martes nos reunimos un masterclass donde vemos, donde vemos distintas cosas, libros importantísimos como este, este es un libro de la Universidad también de Harvard, este es un libro de la Universidad de Wharton, que lo que hacemos, discutimos cuáles son los mejores libros, cuáles son las mejores prácticas, para que todos aprendamos un poco más. Un fuerte abrazo, hasta luego.